Mira, de una botella, de una botella, de una botella, a ver, esto, y el culo por el otro lado, y el culo por el otro lado, la he cortado, le he quitado la parte de arriba, le he dejado un poquito de curva aquí, y en la parte de abajo también otro poquito de curva, entonces verás. Ahora esto, mira que sencillo es, está hecho, no hace falta sujetarlo, no hace falta sujetarlo, porque como tiene la curva, ya está sujeto, no se cae, y te protege, mira hasta donde llega, hasta aquí abajo, y si quieres un poquito más abajo, no, no, está bien, está bien, entonces te protege totalmente la cara, los ojos, la nariz, y la boca, entonces ya puedes expulsar lo que quieras, que no le llegue al contrario, y no hay que esperar a tantas caretas, ni cosas de estas, esta después la das con un poquito de alcohol, con un algodón, con un algodón, y ya está listo para luego, para mañana, para después, para dentro de un mes. Bueno, esto no sé si os puede dar idea, mira que sencillo, quitado, de una botella, de una botella, esta botella la he cogido yo, de un supermercado, de un supermercado, que es donde hacen los zumos de naranjas, nada más, más sencillo no puede ser, te tomas el zumo, y después tienes la botella. Bueno, si os ha servido de algo, venga, hasta luego.